Hola a todos, ¿cómo están? Este video está siendo realizado por estudiantes de la Universidad Privada del Norte en la Facultad de Psicología. Este trabajo es del curso de Psicología de la Sexualidad y el día de hoy estaremos hablando sobre las disfunciones sexuales, qué son, qué tipos hay, femeninas, masculinas y sobre todo daremos sus respectivos tratamientos. Espero que les guste. Disfunciones sexuales, ¿qué es? Se puede hablar de disfunciones sexuales cuando se experimentan dificultades en cuanto al deseo, la excitación, el orgasmo o también dolor durante el acto sexual. Las disfunciones sexuales se pueden manifestar al inicio de la vida sexual de la persona o más adelante. Este problema se puede prolongar durante un determinado tiempo, como un mínimo de tres meses o puede estar persistente. Las causas de este problema pueden ser físicas, psicológicas o también ambas. El sexo es muy importante en la salud y calidad de vida. Al tener problemas con las disfunciones sexuales, puede ser difícil tanto como física y emocionalmente. Los trastornos sexuales son muy comunes en la mayoría de las personas, pero también se puede tener un tratamiento. Bueno, ahora voy a explicar sobre la incapacidad de eyaculación. La eyaculación retardada o también conocida como deterioro de eyaculación es un trastorno en el cual se necesita mucho tiempo para la estimulación masculina para que el hombre alcance el clímax y así libere se meden a través del pene. Y a esto se le llama eyaculación. Bueno, algunos hombres con eyaculación retardada son incapaces de eyacular por completo. El trastorno eréctil o disfunción eréctil es la incapacidad reiterada para lograr y mantener una erección que permita una relación sexual satisfactoria. El término trastorno eréctil hace referencia a la rigidez del pene de erección y no hay que confundirlo con otros trastornos como el deseo sexual o de eyaculación. Si este no se trata, puede llegar a afectar las relaciones de pareja, de familia, tanto laboral y social. El tratamiento psicológico para ese trastorno es el que entrarás y pondrás en marcha todas tus estrategias y herramientas necesarias para provocar la erección y el mantenimiento de la misma. Basado en orientación cognitivo-conductual, por lo que el tratamiento contempla la intervención de tres áreas como el pensamiento, las emociones y la conducta, perdón, el comportamiento. La disparemia es el dolor durante o después de las relaciones coitales. La penetración puede generar una incomodidad. Esto se puede dar por diversas causas. Por ejemplo, las infecciones del tracto urinario, tanto del varón o de la dama, alguna bacteria, un virus, un hongo, puede generar este dolor. O también lo que son los usos inadecuados de los protectores o preservativos, digamos así. Por ejemplo, los espermicidas, el uso inadecuado del preservativo. Puede haber también un dolor por la falta de lubricación. Esto genera incomodidad tanto en la relación, ya sea durante el acto coital o después. Esto puede generar un trauma a la pareja que lo va a practicar en sí. Esto es la disparemia. Vamos a hablar sobre la dificultad para alcanzar un orgasmo o para la satisfacción sexual. Si hablamos sobre la ausencia de orgasmo, estamos hablando sobre anorgasmía, que viene a ser un tipo de función sexual, la cual aparece en diferentes contextos y en diferentes grados. Entre sus tipos encontramos la anorgasmía primaria, que viene a ser la persona que nunca ha logrado un orgasmo. También encontramos la anorgasmía secundaria. En ella se determina que durante un periodo de haber alcanzado el orgasmo se inicia uno en el que ya no se da. También tenemos la anorgasmía relativa. En ella viene a ser que el orgasmo se alcanza, pero por una técnica determinada, ya sea por la penetración o por la masturbación. También tenemos la anorgasmía absoluta. En ella se dice que la persona es incapaz de llegar al orgasmo. También encontramos a la anorgasmía circunstancial, como su mismo nombre le dice. Se llega al orgasmo, pero dependiendo de la situación en la que se encuentra la persona. Hola, mi nombre es Jimena Cabanillas y hoy día les hablaré acerca del vaginismo. ¿Qué es el vaginismo? El vaginismo es una contracción involuntaria de los músculos que están alrededor del orificio de la vagina. La contracción del músculo en tensión hace que las relaciones o cualquier actividad sexual que implique penetración sea dolorosa o imposible. Las causas. Las causas psicológicas suelen ser las más frecuentes y entre ellas se encuentra el miedo al coito, al embarazo, la ansiedad anticipatoria ante la penetración, haber tenido experiencias sexuales previas negativas, haber sufrido violación, entre otras. Las causas físicas solo abarcan el 10%. Entre las principales tenemos los cambios hormonales y sobre todo los que se dan en la menopausia, la falta de lubricación o estimulación puntual. Algunas recomendaciones para poder superar el vaginismo es aprender a conocer tu zona íntima bien. También evitar el dolor durante un tiempo, esto quiere decir evitar tener relaciones coitales dolorosas. También trabajar la postura y la musculatura del suelo pélvico. Para eso es importante ser paciente y aprender a aceptarnos a nosotras mismas. Bueno, gracias, espero que esta información le sirva de mucho. Entre los famosos tratamientos tenemos para la eyaculación precoz las técnicas relacionadas con la conducta. En algunos casos, el tratamiento de esta requiere medidas simples, como masturbarse una o dos horas antes de la relación sexual para poder tener una eyaculación normal durante el acto sexual. Tenemos los famosos ejercicios de suelo pélvico, que son hechos por ti mismo. La técnica de parar y apretar, que consta en decirle a tu pareja que cuando está manteniendo el acto sexual y sientas que ya vas a eyacular, ella coja la cabeza del glande, la apriete hasta que pase la sensación y así sucesivamente para que puedas tener una mejor eyaculación. Tenemos los famosos preservativos, los cuales son usados para disminuir la sensibilidad en pen, retratando la eyaculación, además de prevenir, por supuesto. Los medicamentos tenemos la famosa anestesia tópica, adormecedores como benzocaína, lidocaína, plilocaína, medicamentos orales, entre ellos están los antidepresivos, aunque no lo crean, analgésicos e inhibidores de la fosfodiestrasa. Los posibles tratamientos a futuro son la dapoxetina, que es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, el modafinil, este es un tratamiento para la narcolepsia, un trastorno del sueño, que igualmente incluye mucho en lo que es la masturbación y en lo que es la eyaculación. Y la hielxildodosina, que es un medicamento que es un tratamiento para el agrandamiento de la próstata. Tenemos asimismo tratamientos para la eyaculación retrógena. Entre los principales tenemos los medicamentos que es la imprimanina, la midodrina, la clorofenimadrina y la edifrina. Estos medicamentos ayudarán a mantener el músculo del cuello vesical cerrado durante la eyaculación. Y esto te ayudará en ello. Tenemos asimismo también tratamientos para la aneyaculación, que son los famosos ejercicios de terapia sexual como la focalización sensorial, hipnosis, donde se exploran causas inconscientes de la eyaculación retardada, induciendo en la mente pensamientos más funcionales que te permitan enfrentar la relación sexual. Y el minduflex, que es una técnica super nueva, una técnica de meditación. A través de ella aprenderemos a desarrollar un estado de atención plena y poder centrarte en el disfrute, alejado de las preocupaciones y ansiedad durante el encuentro sexual. También es muy importante recordar que el sexo, precisamente el coito, no es algo para preocuparnos. Se trata de disfrutarlo, ambos en pareja. Así que no te preocupes, para todo hay solución. Vive y disfruta. Eso sí, protégete bien.